Hola amigos, les habla el 8456.5 TV, Bartemaro Martínez y tengo el orgullo de presentarles a Metránica, Display, la potencia, música DJ, Brian, el Mega DJ Queda tiempo para amar de nuevo y robarle una caricia al viento del amanecer Queda tiempo para otro beso, tú te marchas pero yo me quedo con tu desnudez Deja aliento vida mía para otra noche, de pasión desenfrenada como la de hoy Tú me excitas hasta la locura y te entregas a mi cuerpo toda por amor Toda tú Deja aliento vida mía para otra noche, de pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme, este amor de contrabando duele, perdóname Abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor, eres más que un corazón, siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor, sin testigos ni yo, pero juntos por amor Nadie como tú Siente mi mirada y advierte mis ganas, cuanto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme, cuando te deseo Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos, y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama, se entrega y me ama, cuando nos amamos Pero estás tan lejos, y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama, a entregarme a otra Y apago la luz, para recordar el olor a ti Y apago la luz, para imaginar, que me entrego a ti Y apago la luz, para recordar, el sabor a ti Y apago la luz, para imaginar, que te siento a ti Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo Nadie como tú Suelta la DJ Aquí está, Mectránica Display La potencia musical Demostrando calidad Ética Estilo Y un envidiado profesionalismo Sé que todo como empieza, se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente lo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo ¡Fum, música! Sé que nada es dura verlo en esta vida Esto sí es Pura cabilla musical Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Salsa nueva Que solo posee el consentido de la salsa Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento El vivo Sin exigirme nada Para que floreciera Fue aire perfumado para mí Te pusieron por alma Un potro selvaje Calopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo Pierde una manzana Pierde una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado En mi existir Salsa nueva Que solo posee el consentido de la salsa Algo sorprendente Ahora que su vampana Siempre intento de mi mente Desprenderla Agárrate La vida más falta me hace Quiero verla Ya mis nervios no soportan Su ausencia Me cayendo en un abismo Por tenerla Y me amarra Y me amarra todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Está consumiendo a mí Soy de ella Mas no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo Solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Poco a poco Nuestro amor Se está alejando Sin compasión A los sufrimientos Que pueden adueñarse De ti Y de mí Tu sonrisa No es la misma De ayer En tus ojos veo La diferencia La falsedad De tus carencias Mi corazón No me interesa ¿Cómo pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo Continuar Solo sin ti Si no das Si no das Tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo Corazón En el alma mía Sé que no puedo Continuar Solo sin ti En cambio En cambio yo Trato De evitar Que muera la flor Que juntos Sembramos Con amor Mucha ternura Es la flor Es la flor Que nos unió ¿Cómo pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo Continuar Solo sin ti Si no das Tu mano Con amor Se moriría Cuando me apuesto Estoy pensando en ella Si estoy despierto Muero por tenerla Quiero entregarle El resto de mi vida Lloro en silencio Toda esta pasión Pienso en el día En que estaremos juntos Sueño con verla Haciéndome el amor No hago otra cosa Que vivir por ella Quiero entregarle Toda mi pasión Quiero decirle Que este amor Que siento No es una llama Solo del momento Que algo muy grande Me está consumiendo Quiero entregarle Todo el corazón ¿Cómo despico Lo que estoy sintiendo? ¿Cómo le digo Que sin ella muero? Si esto que siento Tiene el corazón Duerme conmigo En medio del silencio ¿Cómo decirle Que por ella Tiempo? ¿Cómo encender La llama del amor? Que cuando me mira El amante ideal Cero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante o tu amigo Juntos viven tú y él Estás tan sola Estás tan sola En tus ojos Y a quien no quieres Y a quien lo quieres Sé que en ti Si le das tu cuerpo Te imaginas Que estoy En tu adentro Pero es el Quien demorra Tu piel Y muero En silencio Basta de vivir Doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Oye Me has embrujado con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí este sentimiento Es grande Es profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Y sufro Esperando que pase el viento Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cien por ciento Cien por ciento Rumba Cuando Estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar Cien por ciento Cien por ciento Latino Siempre Reposarás en mi recuerdo Cien por ciento Puse en tus manos Tantos años De entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentar escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro Aceptarlo El engaño Ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tanta decepción Tanta decepción Tú me has dejado Al corazón Tanto Me has inundado La razón De llanto No hay canción Que me conmueva Los sentidos Aún en silencio Me lastimas Es un castigo Tú me has dejado Al corazón Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas También tus gritos De placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo En frente de otros Si a solas conmigo Tú eres de amor? No eres de amor ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas De una vez por todas Dímelo que sientes Dímelo que sientes ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo que sientes Y para ti Tu presencia A pasivar Tu mano Lo he querido Soltar Todo es tuyo Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Mi vida sin ti Amor Si vieras qué ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Aquí está La envidia de todos El suave eco de tu voz Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No Soy la sombra del que fui El que andaba por allí Con una sonrisa retando a la vida En tu nombre Aquel superhombre No Full discoteca No quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Yo Quiero volver a ser El que noches tras noches descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad A la felicidad A la felicidad A la felicidad No era su nombre No era su nombre porque Su cuerpo era como un colabel Perfumado Los hombres la llamaban placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenar Deseo condenada a vivir Toda su vida y feliz Porque era libre Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor no reñaba en castillo de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo que la quisiera Por dentro Deseo no entendía Porque no se le daba el valor De un ser humano Como a todos Después de andar buscando el amor Al ver que no lo encontró Acabó viviendo En un camarero Deseo era su nombre Porque Su cuerpo era como un colabel Perfumado Los hombres le llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Pensaba que el amor no reinaba En castillo de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo que la quisiera La diferencia La diferencia Si te vas Si te vas Hoy te voy a decir Y la verdad Batalla Si te fallé Te aseguro no me dediqué Que haces Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez Tu es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Amar a dos mujeres a la vez Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Amar a dos mujeres a la vez Querida Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Que me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar a amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar a amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agilanta Cuentados cuerpos Y nos damos Sobre dosis De emociones Excitantes Sobre dosis Sobre dosis Sobre dosis No logramos Saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tu conmigo Tú conmigo Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Ya cansado estoy de pensar en ti, y desvelarme toda la noche, ya cansado estoy de suplicarte, que vuelvas conmigo una vez más, toda mi paciencia se ha agotado, pero ahora más te sigo amando. Siento las caricias de tus manos, y el beso más dulce de tus labios. Soy ave que vuela, sin un rumbo fijo, muy desesperado, buscando su nido. Haz como la vaga, que busca la flor, ven dame tu amor. ¿Qué voy a hacer, al despertar, cada mañana, si no estás tú, no sé? De la nada nació este romance, que pusieron granos en esta pasión. Nos miramos y comprendimos, el uno nació para el otro, todo lo que el hombre sueña en una mujer, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar, eres lo máximo. Tú me has dado todo, todo lo que tengo, el anhelo, de todos mis anhelos eres tú, tú, tú me inspiración, mi querer, de la nada nació este romance, me pusieron granos en esta pasión, nos miramos y comprendimos, el uno nació para el otro, todo lo que el hombre sueña en una mujer, lo tienes tú. Lo tienes tú, lo llevas tú, lo llevas tú, no hay que dudar, eres lo máximo. Tú me has dado todo, todo lo que tengo, el anhelo, de todos mis anhelos eres tú, tú, mi adolección. Déjame quererte, es fácil desnudar tu corazón, para reconocerte, tendrías que preparar tu balcón, y otra noche, y otra noche, descubrir tu piel, y otra noche, procurar ser fiel, y otra noche, para conocer, la droga, de tus besos, y otra noche, para discutir, y otra noche, para perdonar, para perdonar, cinco noches, para estar, no sé quién eres, ni dónde vas, ni dónde vas, cerca mi cama, pidiendo más, diosa de sexo, fantasma azul, entre mis sábanas, manchas de rouge. Ritual de besos, Ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor, luego la calma, todo pasó, nos despertamos, tormenta y sol. Y nos amamos, como nos amamos, pero que poco, nos duró el placer, fue tan difícil, despertar sin verte, dejando marcas, en toda mi piel. Y nos amamos, como nos amamos, pero cuantas mal, tu amor se fue, quién sabe, dónde, qué lugar del mundo, vuelvan a amarte, como yo te amé. alle besos, satisfacción, de cuerpo a cuerpo, pidiendo amor, luego la calma, todo pasó, nos despertamos, tormenta y sol. Y nos amamos como nos amamos Fue lo que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando a mi ser toda mi vida 100% Latino Esta rumba tiene nombre y apellido El trabajo musical más grande Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Duélale a quien le duela En el instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con un disimulo Ese hombre es contigo Y esa mujer Que no conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo nos cascamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo Sobre ella Deseándote A sí mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Quédate Aquí esta noche Será la última vez Será la última vez Que te lo implore Quédate Que más podría pasar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced De un demente Que él hace de ti Lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide Dejarlo Te hizo la vida Pedazos Y puedes Dehacerla a mi lado Decídete Esta vez Y quédate Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada Entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor Que tengo afán De quererte Y ahora me pregunto ¿Qué habrá? Más allá del cielo Y el mar El sueño de tocarte En mis noches Nada más Nunca se sabe Corazón Que habrá en tu vida Después de hoy Nunca se sabe Si es así Porque no hay manual Para ser feliz Cuando el amor Se acaba Y no hay más pasión Llega la soledad Quema del corazón Uno se siente Tan triste Uno se siente Tan solo Uno presiente Que ella Tiene otro amor Por eso Trato de buscar En otro amor Ese amor Ese amor que nunca Encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Ya no se pese Y me refugio en la soledad Podría olvidarte Oh, yeah, yeah Ese amor no queda nada Ofendí que no me amabas Ay, qué tristeza al querer Cuando el amor Se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo finías Tú no me querías Hoy no pude entender Y me refugio en la soledad Para no llamarte Y yo te se preguntó Cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Y me refugio en la soledad Para no llamarte Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Y aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón En el corazón Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y qué más puedo yo pedirte Que regreses a mi amor Que regreses a mi lado Mía Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Tú eres mía Mía Que tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Chururú Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo trabados Tus deseos Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor Cariño todo Por tenerte hoy No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance Se acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aún siendo tuya Estás me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí He sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia 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 Tus piesos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ambiente Deseo Y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar De ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará Una mirada Una sonrisa Me seduce A ser cómplice infiel Eres la mujer De mi amigo Y no lo puedo creer Una llamada Alguna frase Que insinúa Sin comprometer Pero a la vez Me invitas Algo más Que un café Eres hermosa Y me duele Tener que negarme Pero es mi amigo Y no puedo Jamás Engañarle Entre la espada Y la pared Me encuentro Atariciando Un loco sentimiento Soñando estar Entre tu piel Y despertándome En silencio Entre la espada Y la pared Me encuentro Como un ladrón Me siento Que estoy preso Porque aunque nunca Le engañé En pensamientos Días de haber Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo Cigarrillo tras otro Y una radio Que charla Mientras voy Conduciendo Camino Del alba Sin ti Sin ti Sin mí La vida estorba Contempla El mundo Se descubre Sola Se está desnuda Siempre corriendo Tras de un sombra Vives Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo Vuela Mas sin embargo Sigue la carretera Voy resistente Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Desde Caracas Le saluda Enrique Hoffman En los cajones De la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Más natural Imposible Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Lo más nuevo y pegado del momento Amor, amor Dime dónde está Amor, amor Regresa ya Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar Yo quiero encarar En tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Que amargaremos Vientre con vientre El baúl de la salsa Pura cabilla salsera Creatividad auténtica El baúl de la salsa El baúl de la salsa DJ DJ Brian El mega DJ Cero copia Cero grabado Todo En vivo Quédate 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 Hoy no vayas Al colegio Quiero seguir A tu lado Amor Chumar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Disfrutame Disfrutame Chuletea de esta super mezcla A cargo del DJ Que no necesita engañar al público Con trabajos editados Niños del computador Aquí está Si tuviera más palabras que decir DJ Brian Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estoy yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se los besen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo soy famoso Soy tarde gris El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fuera malo Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Que de rancha de amor Cuanta locura Besos, ternura Que de rancha de amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Que de rancha de amor Cuanta locura Besos, ternura Que de rancha de amor Cuanta locura Ella esta dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Aquí esta DJ Escapaste todo por robarse un beso Por una caricia Y por mas que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión Es la pasión hecha Mi mujer Como has llegado a mi vida Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrona una noche Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Porque tu lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarte Si para ti amarte es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva El dolor me da traición Y esa eres tú Es amarte enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu atreira y tu sonrisa No puedo SeBC Sé que habrá sitio en cada calle En todas partes es estas tú Dime Armod Cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Beto de ti, sé que no Yo por siempre viví un día sin tu amor Sé que no, no podría olvidar Beto de ti, sé que no Eres parte de mi vida lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un nació solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi vida Y siempre más Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado Para que tu piel vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedes dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Mi hija Un solo corazón Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella Para que vivir sin ella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumirá tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si no otro Haré todo cuanto pueda El Mega DJ Gracias por preferirnos Bye bye Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada Y bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No te dio oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amada su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Gracias por preferirnos Bye bye ¿Qué les pasó? Ah ya sé Es que ha llegado La hora de la despedida Vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas Medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el baile de amor Siempre seré Quien te caiga en tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante Que te enamorró Llegó la hora de decir adiós Es hora de marcharnos Tenemos que ahorrar energía Para la próxima rumba Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el baile de amor Siempre seré Quien te caiga en tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante Ese amor fascinante Que te enamoró Así nos despedimos de todos ustedes Vayan en paz Hagan bien Y no miren a quien Mira quien te calma tus deseos de amar Ese soy yo Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Ok, público presente Hemos llegado al final de nuestro show Esperando que haya sido de su total agrado Será hasta una nueva oportunidad Cuando volvamos a estar bajo el control total de Mectránica Display Gracias por preferir Bye bye Y en Amigas y Amigos Nos vamos Esperando que nuestro espectáculo Que tú serás para mí Yo seré para mí Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da calor Bien Amigas y Amigos Nos vamos Esperando que nuestro espectáculo Haya sido de su más completo agrado Y recuerden Nos vemos en la próxima ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Ah, ya sé Es que ha llegado la hora de la despedida Pero no se preocupen Que estamos cerca Muy cerca de ustedes Recuerden que forman parte de nuestra historia Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Sabemos que en todo lo que vemos Y lo que hacemos se gusta Aunque lo que te vamos a decir ahora No lo quieres oír Nos vamos Y no porque queremos Gracias por preferirnos Bye Bye Gracias por preferirnos Bye Bye